Muchos de ustedes ya lo saben, muchos tenían la duda, estoy embarazada. Cuando a mí me decían, no hay nada más bonito que ser mamá, yo no lo dimensionaba. Tengo responsabilidad, ni quedo ganas de llorar. El momento en que me di cuenta, en ese instante transformó mi vida para siempre. Feliz con su regreso a la pantalla con su personaje de Columba en El Amor Invencible, Marlene Favela se tomó un momento para platicar con la prensa sobre temas personales, como la familia paterna de su hija Bella y si entre sus planes está tener más hijos. La estrella de televisión habló por primera vez sobre los hermanos que Bella tiene por parte de su padre, el empresario australiano George Sealy, quien hace unos días presumió lo mucho que ha crecido el mayor de sus hijos, quien de acuerdo con sus fans, luce idéntico a la hija de la actriz. Ay, pues la mía es única. Bueno, única mía, porque ella tiene sus hermanos de parte paterna. Sobre la posibilidad de pronto convertirse en mamá por segunda vez, Marlene Favela fue contundente al descartar que no piensa tener más hijos, explicando sus razones. Siempre me preguntaron, oye, ¿quieres otra niña o otro niño? Y yo decía, ay no, ya empecé tarde a ser mamá. La actriz descartó que si hubiera empezado más joven a ser mamá, seguramente hubiera tenido casi una decena de hijos, pues resaltó orgullosa que su pequeña Bella le salió extremadamente bonita. Si hubiera empezado joven, seguramente hubiera tenido como 10, porque me salió bonita. Marlene Favela también planteó la posibilidad de operarse, para ya no tener más hijos, aunque dijo que aún necesita más información sobre el tema, para poder tomar una decisión, ya que no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Por tonta no me operé, pero ya lo voy a hacer porque ya no tiene otro funcionamiento. Marlene Favela está de regreso en la pantalla, como la gran mala de la telenovela El amor invencible, después de dos años de estar alejada, por estar 100% dedicada a su hija Bella. Si ya no voy a ser mamá, debería de hacerlo, voy a preguntar. La actriz se ha convertido en una de las famosas mamás más admiradas de la farándula mexicana, porque ha sacado sola a su hija, luego de su inesperado divorcio de su expareja George Sealy. Yo ya cerré, ahora sí que yo ya estoy feliz con la mía. Marlene contó en una entrevista que cuando ella se enteró que sería mamá, fue algo sorpresivo, ya que tenía poco de haberse casado, y era algo que ni ella, ni George, se esperaban. Sobre esto ella confesó, Cuando me di cuenta que estaba embarazada, lloré en ese momento con mi esposo. Lloré mucho de felicidad, porque no la estábamos buscando, y llegó como de, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Bella tiene las dos cosas, por parte de mamá es única, pero por parte de papá tiene hermanitos. Marlene confesó que cuando uno no conoce algo, no lo extraña o no lo añora, que como ella nunca se vio como mamá, ya que tenía una vida tan ocupada y con mucho trabajo, se le hacía una gran responsabilidad traer un hijo, y no era algo que ella necesitara para ser feliz. Marlene Favela se convirtió en mamá cuando tenía 42 años de edad, asegurando que su maternidad llegó a su vida a la edad perfecta. Para finalizar, ella confesó, Afortunadamente fui mamá después de los 40, y no sabes cómo he disfrutado a mi hija, siento que si hubiera sido mamá antes, hubiera dicho, no es el momento. Pero ella llegó a mi vida y me hace muy feliz. Me fui a la playa todo mi embarazo, y era felicidad, era oír música, ver cada semana cómo iba creciendo, como si iba desarrollando Bella. Le pedí a Dios que fuera un niño o una niña sana, pero si me quieres hacer muy feliz, que sea una niña. Me la imaginaba y la quería conocer, quería saber cómo era. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.